Isaías 66. Así dice Yahvé, los cielos son mi trono y la tierra el estrado de mis pies, pues qué casa vais a edificarme, o qué lugar para mi reposo, si todo lo hizo mi mano, y es mío todo ello. Oráculo de Yahvé. ¿Y en quién voy a fijarme? En el humilde y contrito que tiembla a mi palabra. Se inmola un buey, se abate un hombre, se sacrifica una oveja, se desnuca un perro, se ofrece en oblación sangre de cerdo, se hace un memorial de incienso, se bendice a los ídolos. Ellos mismos eligieron sus propios caminos y en sus monstruos abominables halló su alma complacencia. También yo elegiré el vejarlos y sus temores traeré sobre ellos, por cuanto que llamé y nadie respondió, hablé y no escucharon, sino que hicieron lo que me parece mal y lo que no me gusta eligieron. Escucha la palabra de Yahvé, los que tembláis a su palabra. Dijeron vuestros hermanos que os aborrecen, que os rechazan por causa de mi nombre. Que Yahvé muestre su gloria y veamos vuestra alegría pero ellos quedarán avergonzados. Voz estruendosa viene de la ciudad, voz del templo. La voz de Yahvé que paga el merecido a sus enemigos. Antes de tener dolores dio a luz, antes de llegarle el parto dio a luz varón. ¿Quién oyó tal? ¿Quién vio cosas semejante? ¿Es dado a luz un país en un solo día? ¿O nace un pueblo todo de una vez? Pues bien, tuvo dolores y dio a luz Sion a sus hijos. Abriré yo el seno sin hacer dar a luz, dice Yahvé, o lo cerraré yo, que hago dar a luz. Dice tu Dios, alegraos, Jerusalén, y regocijaos por ella todos los que la amáis, llenaos de alegría por ella todos los que por ella haciéis duelo. De modo que maméis y os hartéis del seno de sus consuelos, de modo que chupéis y os deleitéis de los pechos de su gloria. Porque así dice Yahvé, mirad que yo tiendo hacia ella, como río la paz, y como raudal desbordante la gloria de las naciones, seréis alimentados, en brazos seréis llevados y sobre las rodillas seréis acariciados. Como uno a quien su madre le consuela, así yo os consolaré, y por Jerusalén seréis consolados. Al verlos y os regocijará el corazón, vuestros huesos como el césped florecerán, la mano de Yahvé se dará a conocer a sus siervos, y su enojo a sus enemigos. Pues he aquí que Yahvé en fuego viene y como torbellinos son sus carros, para desfogar su cólera con ira y su amenaza con llamas de fuego. Porque con fuego Yahvé va a juzgar y con su espada toda carne, y serán muchas las víctimas de Yahvé. Los que se consagran y los que se purifican en los jardines, detrás de uno que está en medio, que comen carne de cerdo, cosas inmundas y de rata, aún no serán eliminados con sus acciones y sus pensamientos, oráculo de Yahvé. Yo vengo a reunir a todas las naciones y lenguas. Vendrán y darán mi gloria. Pondré en ellos señal y enviaré de ellos algunos escapados a las naciones, a Tarsis, Putilud, Mesec, Ros, Tubal, Yabán, a las islas remotas que no oyeron mi fama ni vieron mi gloria. Ellos anunciarán mi gloria a las naciones, y traerán a todos vuestros hermanos de todas las naciones como oblación a Yahvé, en caballos, carros, literas, mulos y dromedarios, a mi monte santo de Jerusalén, dice Yahvé, como traen los hijos de Israel la oblación en recipiente limpio a la casa de Yahvé. Y también de entre ellos tomaré para sacerdotes y levitas, dice Yahvé. Porque así como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecen en mi presencia, oráculo de Yahvé, así permanecerá vuestra raza y vuestro nombre. Así pues, de luna en luna nueva y de sábado en sábado, vendrá todo el mundo a prosternarse ante mí, dice Yahvé. Y en saliendo, verán los cadáveres de aquellos que se rebelaron contra mí. Su gusano no morirá, su fuego no se apagará, y serán el asco de todo el mundo.